Y desde el cora una vez más Niña detente, pon atención, yo no busco facetas, vengo por tu corazón Niña detente, pon atención, yo no busco facetas, vengo por tu corazón Niña detente, pon atención, yo no busco facetas, vengo por tu corazón Quiero entregarme al 100% porque siento que le gusto como usted, me gusta a mi Y soy quien soy, quien te pueda hacer feliz poco tiempo Conociéndote yo a ti, loco por ti Tú la dama que desata las pasiones en la cama cuando yo sueño contigo Tú cortando aquellas alas de mi cuento, tú eres sada y de mi historia eres la bada Ronda, boom, no tan tontas preguntas, palabras tontas ¿Qué digo? Pues los nervios me consumen cuando expreso que te quieren Solo un beso se resume, niña detente Con atención, yo no busco facetas, tengo por tu corazón Niña detente, con atención, yo no busco facetas, tengo por tu corazón Tu mente será distinta, tal vez no te guste el rap junto y aparte Pues amor no tiene clase, los niveles son basura Lo económico no dura, el sentimiento es quien perdura Mientras tú estés bien segura, volarán las pocas horas del tiempo que pueda verte ¿Quieres detenerte? Y hacer el derroche del efecto más coherente Ven detente, si es del corazón latir Un bombón, vea nuestro amor, hoy solo voy, vengo por tu corazón Hacerte canciones muy cruces para que sientas en miles de escritos Para formar tu jardín y fueras reina del eterno Toda flor, tú eres la única más bella, mi doncella musa de mi inspiración Niña detente, pon atención, yo no busco facetas, vengo por tu corazón Niña detente, pon atención, yo no busco facetas, vengo por tu corazón Motivado por una sola razón, es la acción, sensación, la reacción cuando forman su fusión La aparición de inspiración, haciendo su alto depresión Viajar hacia aquel mundo lejano, profano que quizá nunca han pisado Cruzar al infinito y seguir tomando tu mano Se ha estado esperando aquello que ha anhelado y lo que quiero había tardado Mientras vengo perdido en aquella galaxia y letras A aquel raro lugar donde mi mente te observa Todos estos faciales, mi cerebro los conserva Así, escribiste con mi tinta, tu exigión y lo he tirado de esa cuerda Me encuentro a la deriva y perdido en la misma escena Mi mente se condena y el corazón estremece Sentimiento infinito, vivido desde aquel lunes 7 Deja que penetre aquella corteza Llegar al subconsciente y mitigar esas perezas Llegar al subconsciente y mitigar esas perezas Niña detente, pon atención, yo no busco facetas, vengo por tu corazón Niña detente, pon atención, yo no busco facetas, vengo por tu corazón Niña detente, venga pa' mufe, tente